Vendrá a Zar, todos bajo la dirección general del Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, el señor Antonio Álvarez. ¡Partidas! Salieron los competidores de la primera del programa. Hace extraños, My Blue Sky queda último, negado a correr en las primeras de cambio. Va por el centro de la pista Forchesco a tomar el primer puesto. Atacando desde el segundo por fuera, señor Indriago. Por el centro ataca el Camilo. Y estos tres van a luchar a la primera colocación, destacando señor Indriago con cabeza de ventaja sobre el Camilo. A un cuerpo en el tercero queda Forchesco, cuarto Leo Alessandro, quinto Padel. Del primer al quinto hay unos cuatro cuerpos a cinco y medio. Está accionando Huracán Jesús y a ocho My Blue Sky queda. En la última colocación el Camilo. Por fuera pelea con señor Indriago y van en 22, tres quintos. Los primeros 400 metros domina ligeramente el Camilo. Señor Indriago a su costado, a cuatro cuerpos, tercero ando Forchesco. Entre tanto Padel busca el riel y se aproxima quinto Huracán Jesús cuando el Camilo asume el primer puesto. Definitivamente cuando entran a la recta final, 45 exactos. El parcial para 800 reacciona por dentro, señor Indriago. Padel corre del tercero Forchesco, cuarto señor Indriago. Ahora cambia su línea, Padel. Este corre mucho por fuera, 200 metros para el final. El Camilo señor Indriago, afuera Padel, 150 para el final. Y viene volando Huracán Jesús, Padel pasando. Vuelve señor Indriago, domina Padel. Ganó Padel. Sobre ese Huracán Jesús, señor Indriago, cuarto el Camilo, quinto Forchesco, penúltimo Leo Alessandro. Último My Blue Sky. Preciso y exacto el orden del primer al último. Qué gran carrera acaba de ganar Padel. Con Francisco Quevedo, el pupilo de Ricky D'Angelo, abre ganancioso. Esta jornada de carreras en el marco de la gala hípica de Caracas, Padel número uno. Deja 85, un quinto con 22, 3, 45 exactos. 1, 10, 2, 1, 25, 1. Edwin Sanz, 14, 4 en los últimos 200 metros o último furlong de este compromiso. Padel, el rey de la efectividad, Ricky D'Angelo. Sí señor. El periodo de 8, 5. De 8, 5 haciendo dupla con Francisco Quevedo. Padel alcanzaría su segunda forma.